Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo y con una marca y un modelo que tenía muchas ganas de probar, el Cupra León. Hasta ahora estaba disponible solo en versión híbrida enchufable, pero ya tenemos aquí el motor gasolina. Hay disponibles tres versiones, el 5 puertas con motor de 300 caballos, este Sport Tour es también con motor de 300 caballos y una versión de 310 caballos con tracción 4 drive a las cuatro ruedas. Estoy deseando hincarle el diente, no os hago esperar más, vamos a ello. Bueno, pues ya estoy al volante, he venido a uno de mis tramos de carretera más conocidos, uno de mis tramos favoritos, por supuesto en el Cupra Drive Profile que tenemos aquí en los botones satélite del volante. He activado el modo Cupra, que es el más dinámico, el que me va a entregar sensaciones más deportivas. Voy a conducirlo unas cuantas curvas y te cuento mis primeras impresiones. Bueno, a ver, lo primero es apuntar que en la entradilla no lo había dicho, aunque bueno, lo daba por hecho, que además de la versión híbrida enchufable, también existía hasta este momento el modelo de 245 caballos. Se suman ahora estas versiones que comentaba, con motor 2 litros TSI de 300 caballos para el 5 puertas, también para este familiar, y 310 caballos en este modelo que yo estoy conduciendo, que es el Sports Tourer con tracción 4 drive a las cuatro ruedas. Bueno, así de primeras, no sé si se ha podido apreciar a través de la cámara, a través de la GoPro, pero es un coche que transmite sensaciones muy deportivas, el tacto de la dirección es muy preciso, la tracción 4 te ayuda a pasar con mucha estabilidad por las curvas, puedes poner gas sin problemas, que te da una salida de curva muy estable, muy firme, te transmite mucha seguridad al volante, la dirección es muy precisa, el cambio en el modo Cupra me ha impresionado, lo arriba que sube, tanto al subir de marcha como en las reducciones, te permite meterlas muy pronto, y eso te ayuda a sujetar el coche al llegar a una curva, y a sujetarlo con el freno. Es un coche de carrocería familiar, pero de sensaciones verdaderamente deportivas. Como te contaba antes, yo he empezado dentro del sistema Cupra Drive Profile, de modos de conducción, en el más agresivo, en el modo Cupra, pero tiene otros, y te los cuento, uno a uno. El más llevadero para el día a día, por supuesto, es la posición confort. Luego tiene una posición intermedia, que es Sport, un poquito más deportiva, pero no tan agresiva como Cupra, y una cuarta, que es la individual, que te permite configurar los distintos parámetros. Vamos a verlos uno a uno, para que veas las posibilidades que ofrece. Dentro de individual, puedes modificar la suspensión adaptativa DCC, y puedes variarla desde la posición más confortable, hasta incluso algo más allá de Cupra. El siguiente punto de configuración sería la dirección, que como te decía, es muy rápida, pero igualmente la puedes configurar en un modo más confortable, o también 100% deportivo. Y en este caso también puedes añadir la opción Cupra. A continuación tienes el régimen de entrega del motor, cómo sube de vueltas, y también aquí hay varias opciones, más que en otros casos. Está la posición confort, Sport, una eco, para optimizar el consumo, y por supuesto también posición Cupra. El sonido del motor, el sonido del motor también lo puedes configurar a tu antojo. En este caso, las opciones que aparecen son simplemente confort, Sport y Cupra. Y por último, hay otros parámetros que puedes adaptar, que son más para el desarrollo durante un viaje, digamos, que es cómo reacciona el control de crucero adaptativo, y la climatización. Hago un pequeño alto en el camino para contarte los detalles estéticos de diseño característicos de esta versión Sport Tourer. El frontal, como veis, que es igual en el cinco puertas y en el familiar, muy agresivo, con ese faldón delantero muy deportivo, como siempre el logotipo de Cupra en cromado, y estos faros tan característicos del León, también muy agresivos. Otro elemento muy característico de esta versión son los neumáticos. En este caso, monta los neumáticos opcionales Bridgestone Semi-Sleak, que calzan llantas de 19 pulgadas. La medida en concreto son 2,35-35-19. Los discos de freno también son opcionales, son de la marca Brembo, y tienen 370 milímetros en el eje delantero, y son ventilados y perforados. Aquí en el lateral, el León Cupra familiar se puede equipar con unos bajos de caja, con unas taloneras que le dan un aire muy diferenciador. Esta unidad en concreto no los equipa, porque en el momento en el que se preparó esta unidad de prensa, todavía no estaba disponible esa opción, pero ya si quieres la puedes encargar. Los discos de freno del eje trasero son de 310 milímetros, son iguales tanto en los opcionales Brembo como en los de serie, la misma medida. Y acompañadme a la trasera y os cuento 3 detallitos más de esta parte. Cuenta con portón eléctrico de serie, que esto es algo que solo tiene la versión familiar, y mirad qué maletero, porque aunque este coche es deportivo, te ofrece nada menos que 620 litros de capacidad. Esta es una de las grandes ventajas de este modelo. Muy deportivo, pero muy práctico. Bueno, y para terminar, es importante hablar de esta última parte, de los escapes, cuatro scapers totalmente reales, que tienen un sonido realmente bueno, y un difusor simulado en la parte central, que le da un toque también bastante deportivo. Bueno, y si te acabo de hablar de su espectacular maletero, tengo atento a estas plazas traseras, que son conocidas de León, pero no por eso hay que dejar de destacar su enorme espacio, tanto en el hueco para las rodillas, como el disponible para la cabeza. Muy buena amplitud en la segunda fila, y eso siempre es destacable, pese a que sea un modelo deportivo. Este coche promete prestaciones de auténtico deportivo, pero me gusta comprobarlo por mí mismo. Para eso, una pequeña prueba de aceleración, pie al freno con el izquierdo, y a la derecha, gas a fondo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Madre mía! Para eso, previamente, he colocado el control de estabilidad en el modo más deportivo, y aprovecho para contarte que el control de estabilidad tiene tres posiciones. Una, por supuesto, completamente conectado, otra, si le das un pequeño toque en ese modo que permite cierta deriva, y la tercera, completamente desconectado, que deja al piloto que sea quien tiene el control absoluto del coche. Pero hablemos de cifras. Cupra declara una aceleración de 0 a 100 en 4,9 segundos. No sé si el dato te impresiona mucho o no, pero lo que sorprende es que baja nada menos que un segundo respecto al modelo de 300 caballos. Es decir, el Cupra Sports Tourer familiar sin tracción 4 y con 300 caballos tarda 5,9 segundos. En cambio, esta versión le resta un segundo en el 0 a 100. A mí me parece un dato realmente formidable. Y este buen comportamiento no solo se debe a la tracción 4, sino que, al equipar los frenos opcionales Brembo, hay una pequeña mejora en el setup, en la configuración, que me parece que es clave. Por lo menos, a mí me está transmitiendo muy buenas sensaciones. Y es que con esos frenos Brembo, la caída de las ruedas aumenta. Es una caída que de por sí ya es una caída negativa, de menos un grado, pero en este caso, al incluir los frenos Brembo, pasa a menos 1,39. Es un dato quizás demasiado preciso, pero que sin duda, cuando lo conduces, se transmite en mucha estabilidad en las curvas. La caída negativa, para quien no lo sepa, es como en los coches de carreras. Digamos que el coche tiene las ruedas caídas hacia afuera, y por tanto, en las curvas se sujeta mucho mejor. Ya te he hablado un poco de las impresiones que me transmite este coche, que como ves, me está encantando. Deja que te cuente también, por encima un poquito, sus principales elementos de equipamiento. En este caso, hay que fijarse en el volante, que está forrado en piel de serie, con estas costuras anaranjadas, para que vayan en conjunto con el color típico de Cupra, ese color cobrizo. El volante, además, puede contar de manera opcional, en la mayoría de las versiones, con estos botones satélite de los que te hablaba antes, pero que son de serie en esta versión Sports Tourer de 310 caballos. ¿Qué más elementos deportivos incorpora el habitáculo? Por supuesto, estos formidables asientos tipo baquet, con reposacabezas integrados, sujetan bastante bien la espalda, son anchitos, y te aportan una cómoda y segura posición de conducción. Y también hay que destacar los pedales, en este caso es un pedalier de aluminio. Es un coche deportivo, pero que no se olvida de la tecnología, por supuesto. Hoy en día es algo fundamental. Viene equipado de serie con el Digital Cockpit de 10,25 pulgadas. Como es habitual en estos casos, en los coches, en los modelos del grupo Volkswagen, es totalmente configurable, te permite cambiar de tipo de interfaz, de visualización, para que pongas la que más te gusta, con relojes analógicos, analógicos simulados, por supuesto, porque es 100% digital, 100% navegador, todo el mapa, es una visión que recomiendo para viajar, y un detalle, me encanta, en realidad me gusta mucho el Digital Cockpit, pero un detalle que creo que es mejorable, es que debería de cambiar un poquito su aspecto en función del modo de conducción seleccionado. ¿Por qué no lo hace? Simplemente aparece la S, en el caso de que pongas el modo Sport, o el logotipo de Cupra, si vas con el modo Cupra, pero no cambia de color, es un detalle que siempre nos gusta a los aficionados a los coches, que se pusiera rojo, o algo así, por ejemplo. También incluye pantalla central de sistema multimedia de 10 pulgadas, es muy grande, es ya conocida de otros modelos de la marca, y es intuitiva en su funcionamiento, bastante completa, funciona como si fuera un smartphone, deslizando, tienes accesos directos aquí al principio, y luego vas deslizando y vas entrando en los distintos menús, con widget para accesos directos, como te digo, bastante bien, intuitivo, muy completo. Y para terminar de mencionar detalles de su equipamiento, dos que me parecen que destacan por encima del resto, el sistema Full Link inalámbrico, tanto para Apple CarPlay como para Android Auto, y también el cargador inalámbrico para el teléfono móvil. Bueno, y hasta aquí la prueba de hoy, solo falta hablar del precio. La tarifa oficial dice que son 47.310 euros, pero ojo, te puedes ahorrar hasta 6.000 si entregas un coche a cambio, si lo financias y te acoges a los descuentos promocionales de la marca, por tanto, 41.310 euros. Un coche que dinámicamente es genial, o sea, se mueve con una soltura impresionante para ser un familiar y solo comparable con marcas premium por potencia y por tamaño. Cupra es una marca que hace las cosas muy bien, este Cupra Leon Sports Tourer de 310 caballos con tracción 4 drive, me ha encantado. ¡Gracias!